qué rollo, qué rollo, hola mi amor, hola, ahora este vino Christopher, Chris, él quiere funger, él tiene todo, todo quiere, yo también, yo también, mi amor, cómprame uno, ¿cuál quieres? uno chiquito, uno chiquito, chiquito, ya no, chiquito, se vinieron las, las de taurino mi amor, se vinieron taurinos enteros, sí, hay una tira allá de talas ¿eh? ¿a dónde van? ¿a dónde van? ¿a dónde van? ¿a la pulga? como cuando le quitan la vieja a Medina te cambie ya vale